Unasur en sus propias palabras Bienvenidos a esta nueva entrega de Unasur en sus propias palabras Nuestro invitado especial en esta oportunidad es el expresidente Lula da Silva Expresidente de Brasil que abrió camino a programas fundamentales de lucha contra el hambre Que tuvo una iniciativa fundamental en la creación del Consejo Suramericano de Defensa Y una persona cuyo carisma notarán en estos minutos del programa que ahora les presentamos Bienvenidos Presidente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación En esta serie de programas institucionales de la memoria institucional de Unasur Permítame renovarle mis sentimientos de admiración, de aprecio y de solidaridad ¿Dónde nació la idea de Unasur? Porque nosotros sabemos que Unasur nació de alguna manera como un rechazo al modelo neoliberal Buscando que no tuviéramos solamente aproximaciones hacia el norte sino buscando el sur Tema que usted planteó abiertamente al proponer una relación con África Que nunca se había estudiado concretamente y también nació un poco para llenar el vacío Que había dejado el modelo interamericano de desarrollo Pero la idea como se concretó porque es importante saber el nacimiento del bebé Oye, Samper, es una pena que yo esté grabando este depoimiento y que no tengamos más un depoimiento de Chávez o depoimiento de Kirchner, que fueron dos personas extremamente importantes y fundamentales en la creación de Unasur Bueno, Samper, es una pena que yo esté grabando este testimonio sin tener la presencia de Chávez y Kirchner Que los dos fueron muy importantes, fundamentales para la creación de Unasur La primera vez que discutimos a Unasur fue en una reunión en Cusco en 8 de dezembro de 2004 La primera discusión sobre Unasur fue en Cusco el 8 de diciembre de 2004 Teníamos el sueño de crear un instrumento, una institución política en América del Sur Con la idea de que juntos éramos mucho más fuertes Y separados éramos fracos Y separados éramos débiles Y tenía la ventaja de tener tres presidentes que creían mucho en eso O Chávez, Kirchner y yo Chávez, Kirchner y yo Quizás cada uno por un motivo diferente Pero un dato concreto Es que queríamos crear una institución fuerte en América del Sur Cada cual tenía sus propias razones Pero coincidíamos en que los tres queríamos crear una institución fuerte en América del Sur Y no me olvido que en esa reunión teníamos al presidente de Perú, el compañero Toledo Y hubo una divergencia entre Chávez y Toledo Y hubo un desacuerdo entre Chávez y Toledo Chávez dijo algo que Toledo no concordó Chávez dijo algo que Toledo no estaba de acuerdo Y Chávez levantó y dijo Si no puedo hablar yo voy a ir Y Chávez entonces dijo que si no podía hablar que se iba Y yo salí corriendo detrás de Chávez para que él voltase para la reunión Y yo salí detrás de él para convencerlo a volver a la reunión Y la reunión continuó y creó esa idea de UNASUR Y la reunión siguió y en ella surgió la idea de UNASUR Era la comunidad de UNASUR Que todavía no era UNASUR Era la comunidad de UNASUR Y había una divergencia profunda con Chávez Y había un desacuerdo profundo con Chávez Toda vez que discutíamos CASA Siempre que discutíamos el nombre CASA Chávez achaba que era un nombre sin importancia Chávez decía que era un nombre muy dél Un nombre que no tenía significativo, que no tenía fuerza política Que UNASUR sí era fuerte Que quería el nombre UNASUR Até que en una reunión Noi fizemos Acho que fue en Venezuela En 2007 En Isla Margarita Noi resolvemos aceitar A idea De UNASUR Y dejamos el nombre CASA para allá Y nos olvidamos del nombre CASA Desde el punto de vista político Creo que fue un marco muy importante Desde el punto de vista político Fue un marco muy importante Porque hasta entonces Los gobernantes de América del Sur No pensaban en América del Sur Vivíamos de costas Unos para los otros Y nosotros nos dábamos las espaldas Unos para los otros Argentina de costas para Brasil Brasil de costas para Venezuela Venezuela de costas para Colombia Y así sucesivamente Argentina le daba la espalda a Brasil Venezuela le daba la espalda a Colombia Y así sucesivamente No me olvido que una vez me dijo a Chávez Que cuando él era profesor en la academia militar Sus clases eran para dar la idea de que Brasil era el enemigo Y eso era una lógica en todos los países que hacían fronteras con Brasil Y esa era la lógica de todos los países que tenían fronteras con Brasil Certamente yo creo que era una doctrina americana Pienso que era una doctrina de Estados Unidos Para que nuestros vecinos no gustaran del Brasil Para que nuestros vecinos no lo quisieran a Brasil Y el Brasil no gustaran de nuestros vecinos Y para que Brasil tampoco les gustaran sus vecinos Yo hasta hoy extraño Hasta la fecha me parece extraño Como es que los empresarios mexicanos Tienen tanto miedo de los empresarios brasileños Y no tienen miedo de los empresarios americanos Y no tienen miedo de los empresarios de Estados Unidos Y esa era la historia de América del Sur Y el Brasil como el mayor país Y el Brasil como el país más grande Tiene que dar el ejemplo De que no quería la hegemonía De que no quería la hegemonía De que el Brasil quería construir una parcería De que el Brasil quería construir una alianza De que nosotros exploráramos nuestro potencial De que pudiéramos desarrollar el potencial De relación comercial, industrial, ¿sabes? Y también social De relaciones comerciales, industriales y sociales al máximo O que que podía ser feito entre nosotros O sea, no hubo un intento de establecer un balance Frente al avance de México En el deseo de Brasil De concretar esta alianza No, no Yo inclusive Conversei con Fox Conversei con Calderón A necesidad de México A necesidad de México A necesidad de México ¿Sabes? Fazer parte Para que nosotros pudiéramos construir A CELAC Yo incluso le hablé a Fox y a Calderón Por qué? Sobre la necesidad Porque yo pensaba Que la verdadera integración De la UNASUL Se daría en la hora que México se integrase Y junto viesse a Guatemala Costa Rica Nicaragua El Salvador Honduras O sea, Panamá O sea, ahí sería una cosa fuerte Ok ¿Sabes? En la CELAC Sí Y el México nunca quis participar O sea, Nos tíamos aquí también Algunos compañeros que tinham dúvidas ¿Sabes? Tiene presidente que tenía dúvida Uribe tenía dúvida ¿Sabes? Claro Vamos, vamos Uribe tenía dúvida Un segundo al final Yo incluso le hablé a Fox y a Calderón Sobre la necesidad de participación de México Porque la verdadera integración en UNASUL Tendría que tener a México Porque México traería a Guatemala Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá Pero México nunca quiso Uribe tenía mucha dúvida Yo creo que lo que hizo Uribe acertar la idea de la idea de UNASUL Era la relación boa que a gente mantiene Brasil y Colombia Uribe también tenía dudas Yo pienso que lo que hizo aceptar a UNASUL Es la buena relación que tenía con Brasil Bien, ahí después Vienen los otros parceiros Alan García que entró en el lugar de Toledo Rafael Correa que asumía la presidencia de Ecuador Y pasó a tener un papel muy importante en la construcción de UNASUL Y después vinieron otros compañeros Dan García que lo reemplazó a Toledo Rafael Correa que tuvo también después un papel muy importante en UNASUL Pepe Mojica que entró en el lugar de Tabaré Pepe Mojica que lo reemplazó a Tabaré Evo Morales que ganó las elecciones en Bolivia Evo Morales que ganó las elecciones en Bolivia Y Michelle Bachelet que ocupa el lugar del compañero Lagos Y Michelle Bachelet que lo reemplazó al compañero Lagos Nos llegamos a un momento en que teníamos a todos los presidentes Hubo un momento en que teníamos a todos los presidentes Con más o menos voluntad Todos Queriendo fortalecer a UNASUL Para fortalecer a UNASUL Esta idea de que todo fuera por consenso Nació desde el comienzo Era para mantenerse unidos O para que alguna persona no se saliera Era para mantener la unidad Era para mantener la unidad Era para mantener la unidad Porque si fuéramos a colocar en votación Y las cosas fosentas submetidas al Congreso Nacional Podría no dar certo Porque si tuviéramos votaciones Y después necesitáramos aprobación del Congreso Tal vez las cosas no funcionaran Era muy importante el esfuerzo de crear un consenso Entonces era muy importante Era muy importante el esfuerzo de crear consenso Era muy importante el esfuerzo de crear un consenso En el momento de firmar Siempre que Chávez entraba a la reunión No estaba de acuerdo con el documento firmado por su canciller Y en el momento de firmar Chávez se rebelaba Chávez siempre se revoltaba Yo no voy a signar Porque yo no fui consultado antes Yo leí el documento aquí en la reunión No lo firmó porque no me hablaron antes Leí el documento aquí en la reunión Y yo levantaba Ia hacer un cariño a Chávez Y yo siempre me levantaba Lo iba a cariñar a Chávez Y yo siempre me levantaba Y yo leía a cariñar a Chávez Tienes que pensar en la fotografía Le decía que pensara en la fotografía ¿O qué ganaremos si la imprensa Fizera una fotografía negativa, Chávez? ¿Qué ganaremos si la fotografía es negativa? Chávez decía Bien, entonces vamos a afinar Y afinaba Ahí pensamos en construir un banco Luego pensamos en crear un banco El Banco del Sur ¿Sabes? Pensamos en construir un banco El Banco del Sur Que ya fue aprovado Pero aún no fue votado En muchos congresos El Banco del Sur Que fue aprovado Pero todavía no tiene la aprovación De los congresos nacionales Cuando los americanos Desplegaron la quarta flota del Atlántico Cuando los americanos Desplegaron la quarta flota del Atlántico Y Chávez comenzó a comprar su coi Chávez empezó a comprar su coi Y a comprar muchas armas Y a comprar armas Yo en vez de ser contra Yo no fui contrario Yo propuse la creación De la creación Del Consejo Sudamericano de Nações ¿Cuál era la idea? La idea era de juntar nuestros generales y nuestros ministros de defensa para crear una doctrina sul-americana. Para crear la doctrina sul-americana. Y tratar de mostrar que no éramos enemigos. Que los enemigos iban de fuera. Y veja, fue una cosa muy interesante que yo comuniqué a Bush. Bush vino al Brasil. Y fue interesante porque lo informé a Bush cuando él vino al Brasil. Yo le dije a Bush, acabamos de crear el Consejo de Defensa sul-americano. Le dije a Bush, mire que creamos el Consejo de Defensa sul-americano. Y él no dijo nada. Y él no dijo nada. Nada. Ni punto ni a favor. Ni contrario ni incomparable. Y hoy, perdonen presidente, el Consejo sul-americano de Defensa es uno de los consejos emblemáticos de Nasur. Funciona como un reloj. Tiene sus agendas, sus reuniones. Como los militares son más organizados que nosotros los civiles. Pero fue definitivo. Hablando de militares, hubo una reunión muy importante en Bariloche. A raíz de la decisión del presidente Uribe de colocar unas bases militares en la frontera con Venezuela. Usted tuvo allí una participación muy interesante. Bueno, yo me acuerdo de una discusión en la que todos los países se colocaron contra Colombia para ser bases americanas. Yo me acuerdo de una reunión en la que todos los países fueron contrarios a bases americanas. No había pretexto, ¿sabes? Que los americanos intenten continuar con base en América del Sur, con los gobiernos electos democraticamente, con la democracia funcionando 100% en nuestro continente. Y no había excusa para tener bases americanas y la democracia funcionaba perfectamente. Y yo defendí a la tesis, y defiendo hasta hoy, que uno de los problemas de América del Sur es que nosotros nunca brigamos por nuestra independencia real de los americanos y los europeos. Yo pienso que uno de los problemas de América Latina es que nunca luchamos verdaderamente por nuestra independencia de Estados Unidos y de Europa. Nos ganamos nuestra independencia local. Nos regalaron nuestra independencia acá. Pero la independencia cultural y económica sigue. Por eso era importante no dejar a base americana y era importante fortalecer a UNASUR. Por eso era importante fortalecer a UNASUR y no permitir bases americanas. Es importante recordar que nosotros hicimos muchas cosas y muy poco tiempo. Veja, nosotros recuperamos el Mercosul y acabamos con la ALCA. Recuperamos el Mercosul y terminamos con la ALCA. Nos creamos la UNASUR. Nos hicimos el encuentro de América del Sur y los países árabes. Hicimos el encuentro entre América del Sur y los países árabes. Fue una cosa asustadora porque los americanos imaginaban que era un movimiento contra Israel. Fue asustador. Los americanos pensaban que estábamos contra Israel. Creamos la AVA. Creamos la AVA. Que era una reunión América del Sur y África. Nunca había sucedido. América del Sur y África. Después creamos la CELAC. Después fundamos la CELAC. Muita gente no da importancia a estas cosas, pero cuando me lembro que la CELAC fue lo que posibilitó la primera reunión de los países de toda América Latina y Caribe sin la participación de los Estados Unidos y Canadá. Algunos no le dan importancia a eso, pero fue CELAC que proporcionó la primera reunión de los países de América Latina y el Caribe sin la participación de los Estados Unidos. Y el presidente Correa dice que CELAC es una OEA sin Estados Unidos y que hay que fortalecerla. Y una cosa interesante es que en esta primera reunión de la CELAC en Bahía, en Salvador, Ainda no llamaba CELAC. Ni siquiera tenía el nombre de CELAC todavía. Quase que salió una briga entre Uribe y Chávez. No, casi tuvimos una pelea física entre Uribe y Chávez y Márcara. No, fue en la Bahía. La primera fue en la Bahía. En Saúl Ipe. Houve una briga séria. En la que no hubo una briga porque el compañero Raúl fue apartar la briga. Bueno, no hubo pelea física porque el compañero Raúl fue a separarnos. Bueno, Chávez y Uribe tuvieron muchos problemas. Pero eran muy parecidos en su manera de comportarse como líderes. Yo bricaba con los dos. Porque yo pensaba que Uribe ganaba en las pesquisas cuando bricaba con Venezuela. Y Chávez ganaba en las pesquisas cuando bricaba con Uribe. Bueno, Chávez y Uribe tuvieron muchos problemas. Yo siempre hacía chistes porque ellos ganaban puntos en las encuestas cuando se peleaban en sus respectivos países. Sí, todavía se sucede, pero con Santos y Maduro, sí. No, nosotros intentamos animar Corénio, Celso y yo. Dedicamos una parte de nuestro tiempo para armonizar las relaciones Colombia y Venezuela. No, no, nada. Para no. Presidente pero hubo otras intervenciones muy importantes de la sura. Cuando el golpe policial a Correa en Ecuador, usted ahí intervino también. ¿Y la Bolivia también? Lo de Bolivia, cuando se trató el golpe en Venezuela. La UNASUR tuvo un papel importante. El suceso de la UNASUR va creciendo a medida que los dirigentes acreditan. El éxito de la UNASUR aumenta cuando los líderes creen en ella. No sé por qué las personas están admirando la Unión Europea. Estoy admirando la relación Estados Unidos-Canadá y el NAFTA. Y no admiro a nosotros mismos. No sé por qué la gente de aquí admira tanto a la Unión Europea. Yo pienso que en este documentario, usted debe colocar el crecimiento de la relación comercial entre los países del Mercosul y los países de la UNASUR. creció de forma extraordinaria. Es verdad. Yo me acuerdo que fui a oírlo en Guayaquil, en diciembre del 2014. Había dos mil jóvenes en el auditorio. Usted habló en portugués. Creo que de los dos mil jóvenes, 95% no entendieron de qué se trataba. Pero usted habló con tanto fervor de UNASUR que al final se pararon todos, se pusieron de pie y lo ovacionaron, como ovacionaron antes a Mujica. Ahí, usted dijo una frase que me llevó al alma. Dijo, estamos en una situación de crisis. Y las crisis no se resuelven con menos integración y más integración. ¿Usted poniéndose la mano en el corazón cree que en este momento los dirigentes de los países de UNASUR han recibido ese mensaje? ¿Cree que hay voluntad de integración en la región? Yo creo que todavía no estamos explorando el potencial de la relación Brasil-Argentina, Brasil-Ecuador, Brasil-Perú, Brasil-Ecuador. Yo creo que todavía no estábamos. Yo creo que todavía no estábamos. Nosotros todavía tenemos muchas dificultades. El Brasil pasó años y años para importar 30 millones de dólares de banana del Ecuador. 30 millones de dólares. El Brasil pasó años para importar agua, agua mineral del Uruguay. Porque usted tiene aquí también en Brasil una elite conservadora, del lado empresarial, y una elite conservadora en la burocracia. A veces los gobernantes quieren hacer, pero la burocracia de un lado no quiere, y del otro lado los empresarios brasileños solo quieren vender, no quieren comprar. Entonces, el Brasil es el país que por ser la mayor economía, por ser el mayor país en la población, el Brasil es el que tiene que hacer los gestos. Los gestos no es de generosidad. Son gestos que provem que el Brasil quiere compartir su desarrollo con los demás países. Para hacer las personas confiadas. Porque es normal que una nación de 10 mil habitantes tenga miedo de ser engolida por una nación de 200 millones de habitantes. Brasil todavía no realizó el potencial de su relación con Argentina, Ecuador, Perú. Tardó muchos años para que pudiéramos comprar 30 millones de dólares de banana del Ecuador o importar agua del Uruguay. También porque tenemos una elite muy conservadora y burocracia en el gobierno. A veces el gobierno desea realizarla, pero la burocracia lo impide. También los empresarios siempre quieren vender, pero no quieren comprar. Y Brasil, como la mayor economía, tiene que mostrar no generosidad, pero su voluntad de compartir el desarrollo. Es normal que los pequeños tengan miedo a sufrir por los grandes. Cuando yo tomé la decisión de aceptar que Evo Morales volviera a ser el dueño de su gas, aquí, la elite de San Pablo me llamaba de cobarde. Querían que yo peleara con Evo Morales. Querían que yo peleara con Evo Morales. Y yo decía para ellos, yo no consigo enxergar un metalúrgico de San Pablo peleando con un índio de Bolivia. Y yo contestaba que no me veía como metalúrgico de San Pablo peleando con un índio de Bolivia. Yo quería pelearme con Bush. Yo quería pelearme con Bush. Pero él tampoco quería pelearse conmigo. Entonces la cosa más fácil fue reconocer que Evo Morales tenía el derecho de ser dono de su gas. Lo más fácil era reconocer que Evo Morales tenía el derecho a su propio gas. Pero ahora será presidente que con Trump vamos a volver a esas viejas épocas? Yo lamento, Samper, lamento profundamente el bajo nivel de comprensión de geopolítica de la elite política de América del Sur. Tienen un complejo de perros callejeros nuestra elite. Y yo no sé por qué creen que Estados Unidos nos va a dar el dinero que nos falta. Están siempre acreditando que la Unión Europea quiere hacer un acuerdo comercial vantajoso para América del Sur. Y piensa que la Unión Europea quiere hacer un acuerdo comercial que sea bueno para América. Cuando no es verdad. Eso no es verdad. Los americanos defienden los intereses de los americanos. Los de Estados Unidos defienden el interés de Estados Unidos. Los europeos defienden los intereses. Los europeos defienden los intereses. ¿Somos nosotros? Sí. Nosotros tenemos que defender nuestros intereses. Sí. Entonces, yo fico con una cierta tristeza de ver el conservadurismo volver a gobernar a nuestra querida América del Sur. Así que me pongo triste al ver el conservadurismo, volviendo al... Yo soy un democrata. Soy un democrata. Y respeto la autodeterminación de los pueblos. Y respeto la autodeterminación de los pueblos. Me gusta la democracia. Me gusta la democracia. Porque permite alternancia de gobierno. Porque permite alternar en el gobierno. Incluso permite alternancia de grupos sociales. Incluso permite también alternar a los grupos sociales que están en el gobierno. Yo pienso que sería muy difícil, fuera de la democracia, por Lula ser presidente del Brasil. Sin democracia sería muy difícil que Lula hubiera sido presidente del Brasil. Sería muy difícil Evo Morales ser presidente de Bolivia. O que Evo Morales fuera presidente del Brasil. Y otros compañeros. Y otros compañeros. Sí. Y otros compañeros. Ese es. Y ya está. Cienso que esta retomada del conservadurismo... Penso que tal vez la vuelta del conservadurismo... Pero hay otros hechos que han avanzado en la región, no solamente acá en el mundo, unos poderes fácticos, pues son actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política. Grandes grupos económicos, medios de comunicación, actores judiciales que están en trance de figuración mediática, las agencias, estas calificadoras de riesgos de país, es un conjunto de actores que están... Aquí no va a volver a haber golpe militar, nadie piensa que los militares se van a poder tomar en América Latina como lo hacían hace 50 años el poder. Pero sí hay unos actores fácticos que están alterando la gobernabilidad democrática. Y a mi juicio, ese es uno de los principales peligros que debería confrontar un Asura hacia adelante. Y a mi juicio, ¿qué parece que hay un pequeño problema? Oye, Sanpé, hay un pequeño problema. Mire, hay un pequeño problema, Sanpé. Possivelmente no cuidamos correctamente de una buena regulación en los medios de comunicación. Y hoy, por ejemplo, en el caso del Brasil, el principal partido de oposición son los medios de comunicación. Los principales. Possivelmente, no teníamos utilizado nuestro mandato para consolidar una gran organización social. Possivelmente, hayamos aprovechado nuestro venido en el gobierno para consolidar una situación social. Desde el punto de vista económico, el pueblo trabajador ganó mucho en mi gobierno y en el gobierno de Dilma. No aprovechamos para realizar una regulación. Pero desde el punto de vista político, seguramente no trabajamos para que estas conquistas se transformen en un acúmulo político. De no permitir que el economismo tomara cuenta de una parte de la sociedad. No consolidamos una regulación en relación a los medios. El pueblo ganó mucho en el plan económico y social. Yo creo que hicimos muchas cosas, pero dejamos de hacer muchas cosas. Por ejemplo, el movimiento social podría haber participado más de la UNASUR. El movimiento sindical, los movimientos existentes en América del Sur, que son muchos. Los indígenas, los negros, las mujeres. Hay miles de movimientos espalhados por la América del Sur y no conseguimos llevarlos para dentro de la UNASUR de forma política. Creo que fue un equivoco. Un error. O que no sabemos, no tuvieramos experiencia. De cualquier forma, hicimos muchas cosas. Y yo pienso que ahora, corremos el riesgo de perdernos esto. Lo ganamos mucho económico y socialmente, pero no logramos hacer que las conquistas políticas se acumularan para no permitir esa situación. Yo soy del Sur. Yo soy del Sur, creo y creo, no en la Sur. No en la Sur. Acredito en la integración y tenemos que tener orgullo de decir que nos 401ates pertenecemos a la banda Sur del planeta Terra. y que vamos luchar para que las personas nos reconocan y que no tengamos la vergüenza de decir que soy del sur. Maravilloso, presidente. Ya estamos terminando. En UNASUR estamos sacando adelante un proyecto que es el de ciudadanía suramericana. El 63% de los suramericanos no quieren salir de Sudamérica. Quieren moverse dentro de la región. Y creo que el gran proyecto del futuro es facilitar la movilidad de las personas para que un estudiante que estudia en Colombia pueda terminar sus estudios en Brasil. Para que un médico que quiere ejercer la profesión en Chile habiendo estudiado en Argentina lo pueda hacer. Y sobre todo para que trabajemos lo más importante del sur. No es el petróleo, no son las riquezas, no son los ríos, sino es la identidad suramericana. Por eso quiero invitarlo a que se vincule a una campaña. Ya han aceptado personas como el Papa, que es declarar ser del sur. Le hemos traído esta sorpresa. A ver si, por favor, usted mostrando, le cuenta a la gente por qué usted se siente orgulloso de ser del sur. Yo me llamo Lula, fui presidente del Brasil, y me siento un ciudadano del sur. Con mucha orgullo. Bueno, acabamos de ver el programa con el presidente Lula da Silva, una de las figuras más carismáticas de la región, sus conceptos, sus ideas, sus experiencias. Los invito entonces a que nos acompañen en otra misión de UNASUR en sus propias palabras. Unasur presentó UNASUR en sus propias palabras